El vocero presidencial Rubén Aguilar informó que quedó cancelado el proyecto para crear el canal del Poder Ejecutivo. Tomando en cuenta la intensidad de la actividad electoral que tendrá nuestro país el próximo año, el presidente consideró que el inicio de las transmisiones del canal del Ejecutivo podría ser interpretado como una intención de parte del gobierno de intervenir en el proceso electoral. Roberto Madrazo Pintado rindió protesta como candidato del PRI a la presidencia de la República. Temprano comenzaron a llegar a la sede nacional del PRI los más de 10.000 militantes e invitados especiales para la toma de protesta de Roberto Madrazo. Un grupo musical intentó dar calor al frío de la mañana. Los simpatizantes estrenaron gorras y camisetas, cantaron, bailaron y echaron porras. La alfombra roja quedó lista para el paso del candidato y el Consejo Político Nacional del PRI cerró formalmente el proceso interno. Se declara candidato electo al militante Roberto Madrazo Pintado a fin de que contiende la elección constitucional federal del 2 de julio para elegir presidente de la República. Tuvo que transcurrir una hora para saludar a los presentes. Sujeto a que la militancia se le romande o se le reconozca. ¡Fui, chau! ¡Fui, chau!